Comenzamos una nueva emisión del magazine Sirva Mi País, un espacio en el que la función pública les dará a conocer las últimas novedades para que los servidores estén bien informados. Hoy les tenemos una emisión especial de Navidad y de inicios del 2020. Bienvenidos. Nuestros temas de hoy hablaremos de los principales beneficios del decreto ley antitrámites para todos los ciudadanos y servidores. También les contamos los principales ahorros que ha tenido Colombia Compra Eficiente. El magazine Sirva Mi País habló con uno de los integrantes de la misión de sabios y un mensaje para esta época de fin de año. Y finalizamos con actualidad en función pública. La noticia de abrir nuestro magazine está relacionada con la firma del decreto ley antitrámites por parte del presidente de la República, Iván Duque, en el marco de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la República. Y por eso aquí les tenemos preparados un resumen con los principales beneficios de este decreto ley. En el proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, nos trazamos una meta, mejorar la relación de los ciudadanos con el Estado a través de la equidad, la legalidad y el emprendimiento. Arrancamos esta tarea desde el mes siguiente al inicio del gobierno con la campaña Estado Simple, Colombia Ágil, la cual tiene como propósito eliminar normas obsoletas o innecesarias, acabar las trabas que imponen las entidades y racionalizar trámites que le dificultan la vida a los ciudadanos y empresarios. Gracias al trabajo articulado de entidades nacionales y territoriales y a las facultades extraordinarias que solicitó el Gobierno Nacional y que fueron otorgadas por el Congreso de la República, le presentamos a los ciudadanos el decreto ley que simplifica, suprime y reforma trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública. Este es el resultado de un trabajo coordinado por el Gobierno Nacional y su Comité Técnico, liderado por la Presidencia de la República, el Ministerio de Comercio, Minjusticia, MinTIC, Planeación Nacional y Función Pública. En un proceso de consulta abierto, donde participaron todos los sectores de Gobierno Nacional, gremios, empresas privadas, centrales obreras y ciudadanos, recogimos 1.800 propuestas que buscan la innovación y eficiencia del Estado. Son tres apuestas las que materializamos en los más de 150 artículos del decreto ley. Garantizarle el acceso de los derechos a los ciudadanos. Mejorar la formalización a los emprendedores. Y luchar contra la corrupción. Nos pusimos en los zapatos de los colombianos que gastan horas haciendo filas en las entidades públicas. Entendimos que la transformación digital del Estado es el camino para llegar a las nuevas generaciones de colombianos que quieren una respuesta más ágil a sus solicitudes y con la facilidad que ofrecen las nuevas tecnologías. Nuestra meta. Que todos los trámites puedan adelantarse a través de canales digitales para que queden atrás las largas filas, los maltratos y demoras. Ninguna autoridad podrá cobrar valor alguno por concepto de tasas, contribuciones, formularios o precios de servicios que no estén expresamente autorizados mediante norma con fuerza de ley. Los ciudadanos estarán seguros de que los requisitos y formularios de los trámites serán iguales en los 1.102 municipios del país. Por eso, invitamos a los colombianos a que nos ayuden a hacer control social para que la creación de un nuevo trámite sea más difícil en el Estado. Función Pública, como líder de la política de trámites, vela por la eficiencia en la gestión de las entidades para que los servidores estemos más cerca de la ciudadanía y garantiza los derechos y deberes que tenemos todos los colombianos en la Constitución. Porque el servicio público es de todos. Bueno, pues muy interesante todo lo que ha logrado nuestra entidad y su papel protagónico para poder hacer realidad la firma de este decreto ley. Mientras tanto, nos vamos con David, el Chato Romero, que nos tiene mucha más información. Adelante, Chato. Muy buena información la que trae el decreto ley antitrámites y un reconocimiento muy especial a los servidores de la función pública que hicieron posible esta nueva normativa y le pusieron alma, vida y corazón. Bueno, cambiando de tema, estamos ahora conectados con el director de la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, José Omeara. Bienvenido al Magazine Sirvo a mi país, director. Chato, muchas gracias. Un saludo especial para usted y para todos los televidentes. Director, quisiera empezar esta entrevista sobre el trabajo en equipo que ha venido desarrollando el Departamento de la Función Pública y la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente. En ese sentido, quisiera preguntarle por la interoperabilidad del CIGEP y del SECOP. ¿Qué balance nos puede dar al respecto? Bien, con el director del Departamento Administrativo de Función Pública, doctor Fernando Grillo, firmamos un acuerdo para hacer interoperables las dos plataformas, la de empleo público y la de contratación estatal. Esto le permitirá al Estado colombiano tener mayor control sobre la empleabilidad desde el punto de vista de la formalización de los servidores públicos y sus contratistas y hacer interoperables las dos plataformas para obtener mayor control en la ejecución del recurso público. Perfecto, director. Óigame, una cosa adicional que hemos estado hablando y es los ahorros que le generamos a todos los colombianos, la optimización de recursos y en el caso de Colombia Compra Eficiente, ¿cuál es ese balance del 2019? Tenemos, Chato, una optimización de recursos importante. En el gobierno del presidente Iván Duque se han optimizado desde la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente más de 470 mil millones de pesos a través de los acuerdos marco de precios. ¿Cómo la trabajamos? Adquirimos a través de todo el Estado colombiano bienes y servicios uniformes previa licitación de Colombia Compra Eficiente en unos acuerdos marco de precios. ¿Eso qué ha permitido? Que instituciones como Computadores para Educar hayan adquirido por la mitad del precio más de 69 mil computadores que en el estudio de mercado tenían un valor de 70 mil millones de pesos y por economía de escala al adquirirlos con Colombia Compra Eficiente tuvieron un valor de 35 mil millones de pesos. Seguros de vehículos en Policía Nacional Estudio de mercado 18 mil 300 millones Realidad 11 mil 300 millones en solo dos días sin que la Policía abriera un proceso licitatorio desgastaron personal administrativo durante cuatro meses y pagaron una cuantía mucho más alta. Y así, en infinidad de casos, estamos optimizando entre el 7% y el 69% en la adquisición de bienes y servicios. Más transparencia, más optimización y más recursos de inversión para todos los colombianos. Bueno, y ya que estamos en esta época de Navidad y empezando el año 2020 un mensaje de su parte para todos los servidores de la función pública y de todo Colombia. Chato, por supuesto que sí. Es una época supremamente especial en el año donde queremos compartir con los seres más allegados y más queridos y le mando un saludo muy especial a los más de un millón de servidores públicos que hay en Colombia y a los 660 mil contratistas. Que tengan una feliz Navidad y un 2020 lleno de alegría y felicidad para ustedes y en general para todo el Estado colombiano. Director José Omeara de la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente muchas gracias por estar en el magazín Sirvo a mi País. Gracias Chato, un placer saludarlos. Bueno, y ahora seguimos con más información. Y en el magazín Sirvo a mi País le damos voz a las regiones por eso los invitamos a ver la siguiente entrevista que realizó el director de función pública, Fernando Grillo al jefe de control interno del municipio de Montpots. Estamos desde el municipio de Montpots con Adalberto, es el jefe de control interno del municipio. ¿Cómo va Adalberto? Muy bien, gracias Dr. Grillo. Bueno. Un placer tenerlo aquí en Montpots. Un gran gusto. Hombre, ¿cómo ve usted los productos de función pública? ¿Cómo ve el modelo integrado de planeación y gestión? ¿Cómo se aplica en ese municipio? ¿Cómo nos ve usted desde acá? Bueno, acá en el municipio pues hemos podido enriquecer el conocimiento del control interno precisamente a través de las consultas que hemos hecho en la página de la función pública sobre todo el MIPG que ha sido pues importante no lo hemos podido aplicar en toda su extensión debido pues a que no hemos tenido personal suficiente tanto en planeación como en control interno. Bueno, y en esa materia, Adalberto, el FURAC, el Índice de Desempeño Institucional, ¿cómo le fue al municipio de Montpots? Eso en el marco del taller Construyendo País donde uno ve, como señalaba el presidente, grandes desarrollos de este municipio, ve desarrollo en infraestructura, ve potencialidades turísticas. ¿Cómo están ustedes? Bueno, en eso pues hemos estado un poquito bajo en la puntuación debido pues precisamente a que nos ha faltado como le digo yo, la capacitación, el conocimiento para nosotros hacer la implementación de todas las políticas que corresponden respecto a control interno. Sin embargo, pues hemos hecho todo lo posible con lo que hemos podido y las consultas que hemos hecho a través de la página sobre todo en el gestor normativo. ¿Y ese gestor normativo ustedes lo usan? ¿Para qué lo usan? Bueno, sobre todo pues en control interno yo lo uso para consulta, para hacer la aplicación de los aspectos legales que se tienen que aplicar en función del control interno. Muy bien. Y el decreto ley antitrámites, ¿cómo lo vio? ¿Cómo lo sienten acá? Servicios ciudadanos digitales, reforma digital de la administración pública, cero papel, ¿cómo lo ven ustedes aplicable en los municipios colombianos y especialmente aquí en el Caribe colombiano? Importante porque precisamente eso va a reducir unos costos altos en papelería si la reducción de trámites se hace desde el mismo nivel central. Obviamente pues las dependencias acá en el municipio, en los diferentes municipios, es decir, van a poder tener una mejor comodidad y trámite y más cómodo para el ciudadano. Muy bien. Pues muchas gracias a Alberto. Función Pública sigue comprometida con los municipios de este país en el marco de la legalidad de emprendimiento de la equidad. El director de Función Pública, Fernando Grillo, para el magazine Sirvo a mi País. De esta manera, continuamos con más información en el magazine Sirvo a mi País. Gracias, Chato. Y es que en este 2019 hemos recorrido cerca de 20 entidades, tanto del orden nacional como del orden territorial. Y es que en el magazine Sirvo a mi País siempre estamos en la búsqueda de visibilizar las buenas prácticas que hay en la administración pública. William, y es que ha sido un trabajo bastante arduo en donde hemos entrevistado a más de 80 servidores públicos que han participado en nuestra campaña Me Siento Orgulloso. Sí, es que hemos tratado también de resolver todas las inquietudes que nos han planteado los servidores públicos y además hemos entregado muchos premios con el programa Servimos. Y ahora les queremos presentar un mensaje que nos compartió Edgar Puentes, un integrante de la misión de Sabios. Cuando hablamos de pasión por lo público es simplemente que cuando tenemos una oportunidad de oro como esta, formar parte de una institución o formar parte de una empresa donde podemos aportar, podemos entregar, podemos brindar lo mejor y generar transformaciones sociales, transformaciones culturales, bueno, somos simplemente privilegiados. Y ante ese tipo de privilegios creo que la única opción es trabajar y entregar lo mejor. cuando tú hablas de innovación, la innovación nace cuando yo mismo me sorprendo por lo que estoy haciendo y eso conlleva un reto permanente y es el desarrollo de la creatividad, la transformación permanente, miradas desde otros lugares, modificación de contextos y creo que eso es fundamental en la vida de los funcionarios públicos. Cuando tú logras ver que a través de tu trabajo estás cambiando de la vida a las personas, cuando tú ves que a través de tu trabajo puedes marcar la diferencia, puedes transformar comunidades, puedes transformar individuos. Cuando logramos entender eso, obviamente la mirada cambia de nuestro propio trabajo, de lo que estamos construyendo y creo que esa es una dinámica fundamental en la que todo el tiempo debemos estar pensando. Sin pasión no existe nada. Muy buen mensaje del sabio que nos ha acompañado en Función Pública. Y bueno, ahora hemos preparado un resumen con los temas con los que fuimos noticia en actualidad en Función Pública. El Gobierno Nacional y los dirigentes sindicales acordaron el pasado mes de mayo un aumento del salario del 4,5% como resultado del proceso de negociación colectiva liderado por Función Pública y el Ministerio de Trabajo. Con el reporte de 1.225 entidades más respecto a la vigencia anterior, en 2019 se registró un notable crecimiento en el número de informes de avance de la gestión realizados a través del FURAC. Asimismo, se espera que las entidades territoriales vuelvan a registrar los resultados de su gestión. Con la Asesoría Técnica de Función Pública en 2019 se formalizó la creación de los Ministerios del Deporte y el de Ciencia, Tecnología e Innovación que reemplazan al antiguo Coldeportes y Coldciencias respectivamente. El director de Función Pública Fernando Grillo fue elegido como nuevo presidente del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAT durante los próximos dos años. Esta elección se dio en la reunión ordinaria anual de este organismo en Argentina. En 2019 el sector público completó la vinculación de cerca de 3.900 nuevos servidores con algún tipo de discapacidad a sus plantas de personal y avanza hacia el cumplimiento de la meta que lidera el gobierno de contar con al menos 12.000 servidores con discapacidad en la administración pública al final del cuatrienio. Y hasta aquí llegamos con una emisión especial del magazine Sirvo a mi País. Les deseamos que este 2020 inicie lleno de la mejor energía para que sigamos transformando la vida de los colombianos. En Función Pública seguiremos trabajando de manera estratégica, técnica y transversal en el gobierno nacional para continuar con la modernización del Estado. Hasta la próxima.